¡Suscríbete al canal! Y hoy si queremos darle forma a algo, vamos a encontrarlo sin forma, porque tenemos esta noche a la conocida y amiga de esta casa, Silvia Jastram. Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches Rudolf, feliz de estar de nuevo acá. Y yo te veo siempre feliz a ti, eso lo contagias y eso es muy bueno. Y quiero hablar de eso, del proyecto sin forma. ¿Sabes qué me pasó escuchando a personas que han hecho este retiro de proyectos sin forma? Y cada uno dice algo diferente, con lo cual es interesante. Es parte de la razón de ser de un proyecto sin forma. Exacto, claro, porque si tú dices, si es un proyecto sin forma, te entras a algo, yo diría que no sabes en qué punto te va a tocar. Es correcto, estás totalmente, no entiendo cómo dices eso si no lo has hecho. Ah, porque me preparo, querida, me preparo bien para lo que hago, es mi trabajo, como el tuyo. Así es. Como dice la gente, es que Silvia lo hace muy bien, es un acompañamiento muy de corazón, dice la gente. ¿Es verdad o no? Mira que me lo he currado. Pues yo creo que sí porque involucro mi corazón en todo lo que hago, pero especialmente cuando hago el proyecto sin forma, porque también eso es un hijo mío, ¿no? Ya vamos por la treceava edición. Me gusta mucho porque fíjate que es un punto de encuentro para una expresión creativa. Guarda, con esto es muy curioso, punto de encuentro para la expresión creativa. ¿Qué pasa a través de la creatividad y a partir de la expresión? O sea, todo lo que llega a través de la expresión creativa es fabuloso. Bueno, lo hemos visto en muchos ejemplos, incluso si nos remontamos a psicólogos y tal, muchos nos hacían dibujar para demostrar, ¿no? Y tú un poco has cogido toda esa parte. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea. Claro, esto es un poco, es parte de mi formación. Yo soy terapeuta en artes expresivas de Sayberg Graduate School en California, que es una tendencia que ya hasta a nivel internacional, también una escuela europea, trabajé con la gente de TAE Perú, bueno, ellos vienen pronto a Barcelona, es una noticia bellísima. Las artes expresivas son una forma de transmitir contenidos internos a través de la creatividad, independientemente de la forma, es decir, puede ser a través de la poesía, de la poesía psicomágica, de la escritura. Y el teatro también, ¿verdad? El teatro, yo lo llamo dramatizaciones sistémicas, porque cuando hacemos teatro en nuestra propia vida, de alguna manera la familia está allí. Hacemos movimiento auténtico, que hay muchísimas escuelas de movimiento auténtico ahora en el mundo. Hacemos arte, pero en el Proyecto Sin Forma en especial hacemos arte efímero. Y ahí nos vinculamos un poco con corrientes del taoísmo y del budismo, que tienen que ver con lo impermanente. Es decir, cuando yo me conecto con la transitoriedad de mis creaciones, automáticamente me vinculo con que el creador soy yo y el creador siempre está allí. Entonces, la esencia creativa no se pierde nunca. Pero las obras son transitorias. Porque cuando llegas a un punto de inflexión, entiendo, ¿no? Por lo que he escuchado y he leído por allí, prácticamente te vas adentrando en las artes creativas, vas sacando lo que tienes dentro, a través, entiendo, del yoga también, de la respiración. El rebirthing, que es una partera, así como dice el nombre, es una gran partera el rebirthing. Es renacimiento, tan conocido ahora. Renacimiento, es correcto en español. Lo que pasa es que a veces renacimiento, como la gente lo vincula a una corriente histórica. Es cierto, sí. Entonces, por eso yo siempre también lo digo en inglés. Y el renacimiento, en el caso que nos atañe ahorita, con la isla La Graciosa, en las islas Canarias, pues se va a poder hacer en agua. Y hacer renacimiento en agua salada es volver al útero, es volver al líquido amniótico, es volver a nuestro propio origen. Entonces, existen dentro del proyecto Sin Forma varias estrategias para que... Es lo que te va a decir. Claro, para que tú puedas develar aquello que requieres, limitaciones, paradigmas obsoletos, fuerzas encontradas en tu vida, de manera tal que puedas renovarte, soltar lo viejo, que ya no funciona más, que esto es parte de la creatividad, y luego abrirte a nuevas creaciones de vida, nuevos proyectos de vida. Y para eso tienes que hacer primero una tabla rasa, es limpiar la mesa, es la página en blanco que le genera... Ahí está. Vale, tanto pánico a la gente, pero que en realidad es una invitación maravillosa a ser quien tú eres y a darte el permiso y la valentía de volver a comenzar. Y todos merecemos volver a comenzar. Trabajas meditación, musicoterapia, meditación, yoga, cada día yoga, durante cinco días, ¿verdad, Silvia? No, son siete días en total. A ver, efectivamente terminan siendo seis, porque entre que llegas y tal, pero vale, son siete días en total y son necesarios. Hemos hecho un solo proyecto más corto y decidimos rectificar, porque se requiere un tiempo para primero introducirse, tomar confianza. Claro, confiar en tu propio proceso, porque no es solamente el facilitador y el grupo que te acompaña, sino también confiar en ti mismo, en que estás a salvo, en que puedes realmente manifestarte... Es un entorno que te acompaña también. Claro, es hacer también el espacio de contención, que para mí es una de las éticas más importantes. Ahí es tu labor, ¿no? Porque ahí tú tienes que estar acompañando todo el tiempo, pero tus energías deben terminar a corto. Silvia, no sé cómo lo haces. Con el tiempo he aprendido a cuidar un poco más mi energía. Al principio me volví a trizas, pero ahora ya tengo toda una serie de estrategias que muchos facilitadores utilizamos, como por ejemplo el aislamiento, que para mí es fundamental, no estar todo el tiempo con los participantes, recuperarme en mis propios rituales. Yo medito todas las mañanas, no perder eso con mi persona, independientemente que haga meditación después con el grupo. Y bueno, todo lo que ya sabemos que es purificación espiritual. Siempre bañarse mucho, utilizar la sal y utilizar la meditación para reconectar con tus chakras. Pero en realidad, ¿sabes? Antes yo tenía mucho la imagen de que perdíamos energía. No perdemos energía con el amor. ¿Te empoderas? Sí, sí. No, me lleno de amor, me lleno de energía. Siento que me enriquezco con la experiencia honesta y con la entrega de los demás. Y en la misma medida yo también me entrego. Yo dejo parte de mí allí. Nosotros generamos un espacio que además es una confianza tácita. Yo nunca he visto a alguien en todos estos proyectos informan y en mi escuela de renacimiento vulnerar la confianza que el grupo pone en nosotros. Es decir, es como si fuera un espacio, de hecho lo es, un espacio sagrado que todo el mundo respeta. Y para eso es importante crear ese espacio de contención que para mí es dentro de los mandamientos el facilitador, el primero. Bien, porque tú me hablas de la tabla rasa. Llegas hasta la tabla rasa. ¿Cómo llegas ahí? ¿En cuánto tiempo llegas? Porque eso dependerá de cada uno o depende un poco de lo que tú aportes. ¿Cómo funciona llegar a la tabla rasa? Fíjate que yo me ayudo mucho con la naturaleza. Por eso es que escogemos los lugares que escogemos. Exacto. Fue en la sabana, en Iguazú. En la gran sabana. En la gran sabana venezolana. En la selva de Misiones, en Iguazú, que es una energía que yo no conocía. La última, fantástico. Qué hermoso. Sí, hice una respiración de fuego frente a la catarata de Iguazú que no voy a olvidar nunca en mi vida que es una respiración de kundalini. ¡Wow! Increíble como ese prana cuando entra en tus pulmones te deja muy cargado. Es muy bonito. Y eso lo mismo lo vivimos en la gran sabana y lo vamos a vivir ahorita en las Islas Canarias. Lo vivimos en cierto modo también en los Pirineos solo que el tiempo allí fue un poquito más corto. La pregunta que me habías hecho es respecto a la tabla rasa. Y yo había dicho... Comenzamos cargados. Comenzamos cargados. Vale, llegamos con equipaje. Siempre llegamos con equipaje. Pero lo que yo quería decir con respecto a la naturaleza es que todos los proyectos sin forma se hacen con luna nueva. Y siempre tratamos de poner la luna nueva al inicio. Entonces, de alguna manera la luna nueva favorece el deslastre, la desintoxicación, el soltar lo viejo. Y después ella va creciendo conforme también crecemos en nuestras proyecciones y en nuestros propósitos de vida. Entonces, la naturaleza es mi gran aliado y además del espíritu. El espíritu santo es un término cristiano pero yo lo pongo es la inspiración crística. Eso está siempre a mí. O la inspiración búdica, como lo quieras llamar, siempre es realmente lo que lleva al encuentro. Yo soy simplemente un canal. Pero la naturaleza da el marco a mí, mi naturaleza. La naturaleza que me rodea a mí es mi propio marco de contención. Yo se lo hago a los participantes de la naturaleza. Y ahí es la conexión que tienen realmente tan fuerte. A nosotros en Iguazú nos pasaron unas cosas, en la Gran Sabana también, pero en Iguazú, ya que es tan reciente, nos pasó que cuando estábamos ya haciendo la despedida, estábamos haciendo agradecimientos, vino una nube y nos hizo una lluvia en círculo. Yo nunca en mi vida había vivido eso. Y si hubiera estado sola, dirían, como dicen mis hijos, ay mamá, es que tú te huelas mucho. Pero la verdad es que estábamos todos de testigo. Muy bien. Empezó en unos árboles y empezó a hacer el círculo con todos los árboles alrededor. Dejaba de llover en este árbol y seguía. Hice un círculo perfecto la lluvia. Entonces, energía es energía. No tenemos ni siquiera que pensar en nada muy esotérico. La energía se reconoce. Si tú estás en círculo y tu círculo es potente, la naturaleza lo va a reflejar como un espejo. Y así es con todos los trabajos que nosotros hacemos. El amor llama al amor. La creatividad llama a la creatividad. La entrega llama a la entrega. Y por eso es tan importante estos primeros días que son los días de la adecuación, del generar sobre todo confianza. Que si conoces el curso de milagros dice que la virtud más importante de un maestro es la virtud de la confianza. Claro. Entonces, generar confianza significa que el otro sabe que puede expresarse sin recibir juicio, sin ser catalogado, sin ser estigmatizado. Pero piense que venimos cargados, ¿no? Venimos con mucha carga. Venimos con mochila, sí. Exacto. Venimos con mochila y eso debe ser difícil de largar. No sé, yo me lo imagino ahora, bueno, naturalmente el entorno, la naturaleza, todo lo que haces, musicoterapia, yoga, meditación, llega un momento en que empiezas a soltar. Claro, hay muchas técnicas para soltar, pero yo diría que lo más importante de todo es el emplazamiento en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque nuestras cargas siempre le pertenecen al pasado. A veces también son cargas que tienen que ver con la ansiedad frente al futuro. qué va a pasar, qué me quedaré o no con esta pareja, haré o no haré este próximo trabajo. Pero generalmente nuestras cargas tienen más que ver con el pasado. Y si nosotros reconocemos que el pasado es lo que es solamente por la intención que nosotros le damos, se nos hace mucho más liviano. Ya no quiero darle esa intención a mi pasado ni a mi futuro. Porque mi futuro depende 100% de lo que yo hago y soy en este instante. Por lo tanto, yo soy el creador de mi futuro y también soy quien reconoce adecuadamente mi pasado. Entras entonces en memoria selectiva. ¿Qué quiero tomar de mi pasado para que me acompañe? ¿Y qué quiero dejar a un lado para que no sea un peso y un ancla para mí? Porque cuando el pasado se integra, se acepta y se agradece, ya no es un peso. Y lo dejas detrás. Y lo puedes dejar atrás. Y ese es el trabajo de los primeros días. Después es que entramos en la tabla rasa. Exacto, en la tabla rasa. Bueno, como dicen en Cataluña de un y dos, increíble, ¿no? Debe ser magnífico además estar en un entorno tan bonito como la Isla de la Graciosa en Canarias. En una temperatura increíble todo el año. Sí, es una nena consentida esa isla. Unos paisajes geniales y además es una fecha buenísima porque desde el 26 de octubre al 2 de noviembre que hay un puente por medio con lo cual ahí se puede aprovechar estos días. ¿Y cómo está? El último que hiciste fue en Iguazú. ¿Cuándo fue el año? El último que hicimos en Iguazú lo hicimos más cerca del equinoccio de la primavera. Y este va a estar cerca del equinoccio de otoño relativamente cerca. Ya tenemos el solsticio esta semana. Y esta semana tenemos, bueno, mira, estamos cerca del solsticio. Esos momentos para el planeta son muy interesantes porque el planeta llega en una especie de balance, ¿no? Norte y sur se dan la mano cerca de los equinoccios. Entonces, a mí también me gusta trabajar mucho con los equinoccios. Las temperaturas se equiparan pero también las energías se equiparan. no son tan extremas como en los solsticios. Así que, bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es ayudarnos con el entorno. O sea, aprovechar el entorno para sacar mejor provecho de nuestra experiencia interior y de nuestra reconoción. ¿Cuánta gente suele estar en este retiro? Más o menos ¿en qué número de gente? No sabemos. Eso depende. Difícil de decir. Eso depende. Nosotros hemos tenido hasta 22 personas porque los grupos no pueden ser tampoco muy grandes. Ahora, en La Graciosa tenemos también el tope de 22. Ah, muy bien. Normalmente, en La Gran Sabana casi todos nuestros grupos eran de 18 a 22 personas. El tema está que está todo incluido salvo el vuelo, ¿no? Entiendo. El vuelo no está incluido, hay que llegar a la isla. Es biológico porque depende de dónde llegue. hay que llegar a la isla de Lanzarote y de la isla de Lanzarote hay que tomar el botecito hasta La Graciosa que es media hora de bote. Ah, fantástico. No incluimos pasajes por experiencia de proyectos anteriores porque la gente viene de todas partes. Nosotros esto lo estamos moviendo ahorita en Alemania. Probablemente vamos a tener traducción al inglés. Ah, muy bien. Lo estamos moviendo aquí en España, lo estamos moviendo en Sudamérica. la parte de los pasajes se nos va de nuestra logística. Pues apetece ir al menos para cambiar el chip, ¿no, Silvia? A mí me parece que es una inversión de esas inversiones que es de por vida. Yo creo que todas las personas que han hecho el proyecto Sin Forma lo tienen como una de sus grandes memorias. Bueno, hay muchos testimonios que vale la pena escuchar. Yo he escuchado algunos y me ha sorprendido por la diversidad de lo que cada uno opina, que es interesante. Interesantes los testimonios, interesante para hacerlo y pues es fácil, ¿no? Bueno, fíjate que hay una persona, Rudolf, que ha venido a seis, a siete de nuestros doce proyectos que hemos tenido. Un hombre mayor, puede ser. Sí, sí, sí. El querido Carlos Pollack. Sí, exacto. Un creativo también, un artista, arquitecto, un tipo muy interesante que, bueno, ahora está con los Isayas y él siempre está en una nota muy espiritual. Pero él decía, yo vuelvo y vuelvo al Proyecto Sin Forma porque cada vez que voy es algo nuevo. Y esto también lo puedo atestiguar yo. Yo soy una mujer que puede aburrirse muy fácil. Por eso es que me dedico a la creatividad. A la creatividad. Y por eso es que el Proyecto Sin Forma es lo que es, porque es tan divertido no saber qué va a pasar. Claro que me tienen a mí, tienen mi experiencia, que yo digo que esa es una de las ventajas de cumplir edad. Que cada vez tienes más experiencias en tu haber. Pero lo bonito es saber que el Proyecto Sin Forma precisamente porque no tiene estructuras rígidas. Es absolutamente... Puede amoldarse a lo que la gente... Y se amolda también a los momentos históricos. Nosotros vivimos cosas muy fuertes en Venezuela. Hicimos un Proyecto Sin Forma dos días después de que se anunciara la muerte de Chávez y todo el país estaba, como dicen en francés, bouleversé, estaba totalmente en crisis. Y bueno, tuvimos que manejar esa energía dentro del Proyecto Sin Forma. y fue maravilloso porque todas las almas en el fondo eligen la fecha y el grupo con quien van a estar en un lugar de estado alterado de conciencia por algo. Pues espero que desde aquí invitamos a todos los que quieran participar que están en la página web elproyectosinforma.com Sí. En las redes sociales tanto en Facebook y también en otras, creo. O sea que es fácil de encontrar si no Silvia Jastram con J. Sí, Jastram. Puedes encontrarlo en las redes sociales y yo te agradezco que hayas estado aquí. Esperamos... Me encanta tu... La próxima vendrás pero a explicarnos otras cosas. Más cosas. Más cosas que sabes muchas cosas. A mí me parece fascinante tu aproximación al trabajo que yo hago porque parece que ya lo hubieras hecho. Bueno, yo te digo, me preparo bien. Me gusta el tema. Leo mucho sobre estos temas con lo cual siempre vas captando cosas y bueno, ya te conozco de otra vez. Gracias. Gracias por tu generosidad y bueno, también por hacer este trabajo que haces tú de expandir la luz, el amor y la conciencia que tanta falta le hace al planeta y a la humanidad. Gracias a ti por venir y explicarnos. Y gracias a Madeleine también que está promoviendo este lindo espacio de reconexión ontológica del proyecto Sin Forma. Muy bien. Muchas gracias y te esperamos próximamente después que venga este proyecto o antes quizás vienes y nos cuentas un poco. Cuando quieras. Yo feliz de estar aquí. Nos vamos y volvemos pronto con otro espacio de entrevista de estas cosas tan interesantes que nos hacen acercar a la gente, acercar las relaciones y aprender. Hasta pronto. Nos vamos.